... Ya ahora os vamos a ir aquí, nos están perdiendo La que va a ser aquí es que ya hay un paso No hay otro paso, no hay otro paso ¿Tienes que dar con un poco? ¿Tienes que dar con un poco? ¿Tienes que dar con un poco? ¿Qué es lo que se llama el 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 Para la hallazgo Fue un gran pan Me hacen la llave No se muevan Pero no se muevan Ya me llaman Después de eso Ya no me ocurre No se devolvieron Ya haya Ya... ¡Ahhh! 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 ¡Ya vieron todo! Todos los otros cambios porque siempre va a ser un chantera que hay un poder por allá y ahora sí ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso? 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 A ver cinco tres cuatro aquele así tenés unos otros , en diferentes ¿Vas a ver? que bueno lo que queda que bastarda 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 7 9 10 10 11 12 12 12 13 13 No se va en la medida así de peligroso. ¿Cómo? A la hora. ¿Cómo que yo quería irte en parado ahí en mí? No, no quería nada aquí. No, no quería nada.